Con una barrera, con un escudo por lo que quieras, por sus creencias, por su historia, por sus experiencias y demás que ha ido soltando de una manera maravillosa y extraordinaria. Yo voté por él la primera vez, yo quería que se fuera. Y al día siguiente él descubría un hacho muy distinto y de verdad me presó en el alma haber votado por él. Entonces ahorita lo que pasó fue eso. Él ha venido, ha venido integrándose de una forma maravillosa. Sí, pero no me vengas a decir que más que Osvaldo y que se ha partido la madre con ustedes más que Osvaldo. Bueno, mi amor, lo siento, pero esa es hipocresía. Te digo una cosa, mira Maye, Maye, yo he atendido y estaba muy preocupado por Osvaldo, lo he atendido y yo he votado. Y yo voté para Osvaldo, porque sí, soy yo. Y no es una cuestión, no es una cuestión de falsedad ni de policía, es una cuestión de inteligencia. No, yo también, pero no para saludarlo, porque ellos hay que saber quién atar y no enojarse, mami, ahorita, porque no, no. No cambia, se siente luego, no cambia. No, a mí sí me molesta, me molesta la gente hipócrita y me molesta, ¿sí? ¿Será porque yo no tengo la necesidad tanta de los 200 mil dólares? Por eso a mí me vale verga. Pues te fregón, a lo mejor no es un dinero, pero no creo que ahorita sea una cuestión de policía. Ahorita, más adelante vamos a probar. Creo que me picó un animalito. Entonces para que no se haga... No, una araña. ¿Sabes? Que no se haga un bonito. Es pesado, sí. Sí, algún animalito me picó. Sí. Ahí arriba hay mucho dinero. Tú tranqui, mami. Sí. No, es que sí se me hace muy culero, güey. Es que son creencias de cada quien es como ella, que la gente... Sí, claro. Yo no quiero... 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 Que no se haga algo complicado. Que va a suceder. Tony, Tony, para mí. Yo pensé que te iban a salvar a Tony. Yo pensé que te iban a salvar a Tony. Pero no, que todos los hombres iban a otra parte. Y resultó que no. Entonces, ¿algo hizo Nacho para que los demás votaran más? Nada. Están estratégicamente votando por el menos suerte. También. Para que no lo saquen a ustedes cuando a ustedes les toque ser nominados con él. O también. Pero yo por ejemplo una cosa, Nacho. Ayúdenlo personal. Yo prefiero que me saque un fuerte y competir contra un fuerte. Ajá. Porque eso entonces, güey, me hace... Porque tú eres autónico y consciente. Pero hay mucha gente que no... Porque tú tienes tu capacidad. O sea... Pero pues ahí... Esa estrategia es parte del juego, güey. Yo lo viví en el otro reality. Había gente que prefería competir con el menos fuerte para darle en su madre. Cuando yo prefería competir con la más fuerte o con la más fuerte porque a mí me hacía hacer sacar lo que tenía que dar y que si ganaba ganarlo como chingona. Pero es parte del juego. Aquí entra todo el juego. Esto es lo único que nos debe de enseñar. Es que hay gente que hacer. Todos los juegos. Todos los juegos. O sea... Llevamos una semana de conocernos. La de la lealtad. La de la estrategia. La de la hipocresía. Aquí se va a jugar todo eso. Son cartas que... Al menos yo se inspira. Te voy a decir una cosa, Nacho. Qué bueno que estás convencida de que debimos hacer buena televisión. Güey. Con qué porcentaje te vas a ver. Estén convencida. Y que eso... Yo lo quiero, güey. Yo quiero que necesitas ver televisión chingona, güey. Yo quiero que prendan la tele. Y que no se vea un argüende que sea eso por lo que... O sea, yo sí quiero ver la lealtad femenina, güey. Yo sí quiero ver la hermandad entre un hombre y una mujer sin que haya un tema de sexualidad. Claro. Yo sí quiero ver eso. Yo estoy actuando y siendo congruente con eso. Tú llévate ese pedo. Y te voy a decir algo. Si yo el día de mañana... Porque todo puede pasar. Si el día de mañana me voy, mi hija va a decir, mi mamá nunca estuvo de hipócrita. Amén. Nunca fue desleal. Eso es lo que yo también quisiera. Y le valió verga y dijo lo que pensaba. Y así me voy a gusto. Porque esto que estoy yo haciendo es por ellos. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Gracias a todos. Encantada. Yo también creo, como nosotros que hemos parlado. Ay, en la Minden están ahí hoy. No lo merecéis. ¡Sinкischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischischisch Yo les pasé música a ellos.